Pues nada, Daniel, Carlos, contadme qué sensaciones tenéis. Hablamos cuando se anunció el proyecto, pero bueno, ahora que ya habéis acabado el rodaje y está a punto de estrenar, ¿qué expectativas tenéis? Cero expectativas, ¿no? Yo... Cero. Cero, pero creo que nos va a ayudar tener cero expectativas. O sea, creo que si luego todo lo bien que vaya va a ser para sumar. Y en mi caso, por lo menos hablo por mí, pienso que está bien no tener expectativas. Es decir, yo pienso que la vais a disfrutar en pequeñito y si luego tenemos la suerte de que lo peta y de repente, ya que se va a estrenar también en internacional, que eso es una suerte, la gente pone de sí y le encanta, pues bienvenido sea. Total. Es que sí, yo lo he dicho en plan broma, yo lo he dicho como humor, pero sí que es cierto que es mejor tener las expectativas bajitas para luego encontrarte algo que... Bueno, nuestra experiencia es que lo disfrutamos mucho grabándolo y haciéndolo, pero bueno, el resultado también es cada cual. Es decir, cada cual ve él y cada cual pues piensa es mejor o es peor. Entonces eso ya corre, que ya no es responsabilidad nuestra. Eso es total. Entonces ya... ¿Qué os parece esta distribución de los capítulos en los que cada uno sois el protagonista, se va completando la historia y también hace que los personajes sean más misteriosos, que no sepamos muy bien cómo son desde un principio? A mí eso me encanta. A mí también. A mí me fascina. Ya lo destaqué hace poco en otra entrevista, que la estructura que han logrado Juanma y Lucía viene un poco inspirada, la del contrapunto por la novela, y para mí favorece muchísimo la fuerza de todo lo que sucede, porque es que de repente dices, ostras, me he perdido algo. Y cuando ya la serie te mete en la dinámica de me he perdido algo, espero que se me cuente después, es muy inteligente también por parte de los guionistas hacer eso, pero también considero que favorece mucho y da fuste a la historia, le da mucho empaque. Es una historia que ya desde la propia estructura te está diciendo que es subjetivo. Lo que está sucediendo de repente es subjetivo al extremo, y es muy divertido y apabullante también emocionalmente para el espectador. Sí, es un formato muy interesante, porque al final el espectador cuando acaba el capítulo quiere el siguiente, y se va a joder porque va a tener que esperarse al domingo que viene, pero bueno, no pasa nada. Es bueno también generar ese misterio, generar esa cosa de, uy, ¿qué va a pasar?, pero de repente encontrarse con otro personaje, con otra mirada. De repente te descoloca, ¿no? Ya en el capítulo uno te acostumbras a, a lo mejor, a Sandra, y luego llega Ignacio, que no veas también el contrapunto, no veas. Pero está bien también porque te encuentras otras cosas, otros, otro sentir, otro, bueno, otra mirada. Se ven muy bien las sinergias, yo creo, en la serie. Se percibe muy bien. Al estar tan encuadradas en los capítulos, creo que vas percibiendo cosas que no te habías dado cuenta y eso es muy guay. Sí. Claro, y más allá de esto, los que hayamos leído el libro e incluso hayamos visto la obra de teatro que vamos a ver de diferente en la serie. Pues otro lenguaje. Para mí es otro lenguaje y el audiovisual aquí para mí se eleva en sí mismo. O sea, considero que no es comparable ni mucho menos a la obra de teatro en la que tienes otras percepciones del directo, ¿no? Y yo soy férreo defensor del teatro, pero pienso que en el libro pues a lo mejor es un algo mucho más íntimo, ¿no? En el que tú pues desarrollas unas descripciones y un universo distinto y la serie es un disfrute visual, musical, es como un espectáculo total, podríamos decir, ¿no? La serie pretende que el ritmo venga por otro lado y que la comprensión venga pues por otro lado y sin duda la fotografía es otro de los elementos fundamentales en esta serie y el montaje para mí. Desde que se publicó el libro hace 11 años, la idea de Nando era que, no sé, aportar su granito de arena para que las cosas fueran cambiando y pensaba que ahora como en 2022 las cosas serían distintas y parece que sí que hemos evolucionado, pero por otro lado hemos retrocedido. No sé cómo veis el panorama y cómo os imagináis que puede cambiar la cosa de aquí a 11 años en adelante. Bueno, pues espero, yo soy, llamadme ingenuo, pero yo espero que mejor. Es que cuando uno pierde lápice y ya piensa, no, esto no va a mejorar, esto tal, es que sé, hay una cosa en ti que se apaga y que deja de tener esa luz, ¿no? Esa mirada esperanzadora, esa mirada poética. Entonces, espero que sí, espero que dentro de 11 años no estemos hablando de todos los casos de homofobia, de todos los casos de misoginia, de LGTBI-fobia, yo qué sé. A lo mejor esta serie se quede obsoleta, podría ser una virtud. Ojalá, ojalá que mis hijos vease en un futuro, vean la serie y me digan, papá, pero eso pasaba de verdad, eso, ¿sabes? Eso no, 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 claro, eso sería mi, bueno, mi gran esperanza y mi gran... ¿He hablado de mis hijos, tío? Sí, sí, yo estoy acojonado, sinceramente. Guau, en fin, pues eso, básicamente. Esperanza sí que la hay, pero a día de hoy esto es lo que necesitamos, este tipo de ficción es necesaria. Pues sí. Además, otra cosa que ayuda a la edad de la ira, más allá de romper barreras de la homofobia y demás temas que deberían estar obsoletos, como decís, también ayuda a que una serie protagonizada por personajes adolescentes no sea únicamente para adolescentes, que también es para padres, para profesores... No, totalmente, es transversal, ¿no? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Es cierto que si una serie logra esa función es que algo está haciendo bien y creo que aquí todo el mundo se siente apelado. Creo que hay algo que nos concierne a todos, no solamente a la... Pensamos a veces que porque sea una serie en la que los protagonistas sean adolescentes va a ir solamente dirigida a adolescentes. Yo pienso que no. Pienso que es una serie que si realmente hemos logrado nuestro objetivo va calar hondo en todos los sectores de la sociedad de edad, en todos los rangos de edad, ¿no? Porque en el fondo habla de humanidad y habla de elementos universales, de amistad, amor, muerte. Es que son cosas que nos unen a todos, ¿no? Y que nos dan los mismos miedos probablemente, las mismas alegrías. Ojalá la vea el típico tío casposo, el típico tío que tiene es que no da una y que ojalá, es que ojalá, ¿sabes? Porque es que es lo que dice Dani, es que es universal, es una cosa que todo el mundo puede ver. Que la vea porque se haya equivocado. Sí, que ponga el canal, ¿sabes? Y digo, ostras, he pagado la suscripción y tengo que verla. Y tengo que verla y ya cambia de perspectiva, imagínate. Joder, eso sería un win, ¿sabes? Eso es magia, eso es magia. Bueno, esa sí. Ahora que estáis metidos en los personajes, es verdad que es una historia que en este tiempo no se ha alargado, pero no sé si veríais posibilidad de una segunda temporada para conocer más de Ignacio, de Raúl y del resto de personajes. Hombre, yo veo perfectamente que se podrían hacer cuatro biopics independientemente, ¿no? Sí, yo lo extendería. Una temporada es además de 12 capítulos normalmente y de una hora y de una hora y 20, como se solía hacer. No, no lo sé. La verdad que, hombre, pues sí, ojalá que sí tiene desarrollo, que sea en pro de lo artístico siempre. Sí. Pasa que también, o sea, yo soy partidario de, si se quiere explorar más, allá que vamos. Pero sí que es cierto que me parece muy interesante que sea una historia que empiece y acabe. Porque es, bueno, porque pienso que también son pildoritas. Son series que son miniseries, que es un formato muy interesante también. Claro, con toda la gente que quiere consumir a toda pastilla y venga, pues es una serie que puede funcionar muy bien para una tarde, vértela y disfrutarla, ¿no? Es conclusiva, la historia es conclusiva totalmente, vamos, para mí. Entonces, ojalá, si hiciese más, ojalá, pero bienvenido sería, pero vaya, yo creo que está bien lo que hemos hecho.